Hola a todos, mi nombre es Hans Podlimnick, aquí a menos 10 grados bajo cero y nevando. Les quería proponer que nos acompañen en esta campaña para mi Fundación Futuros para el Tenis, Deporte y Educación. Que este sea tu mejor punto a este socio. Ayúdanos a crear una fundación increíble. Muchas gracias a todos y a darle educación a nuestros niños. ¡Chao!